Saben que peda no? Ya se la saben chavos? Digo con calma, con peda A ver Tocillo Tango suave Cuarto, saben que peda Tango suave Puro cabeceo Pero bueno... Pone el pedo Corte, corre No hay que hacer nada de chambiada. ¿Deberíamos? No hay que hacer nada. Por favor. Nada más tutoriales ya sabes que queda por mí. Lo tengo que hacer. Górico. ¡Górico! Bueno. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No se presiona. 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 el peguón acabó el grey no, 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 no para más tips y consejos papilla ahí estamos a la hora